Gracias por ver el video. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 en Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. A través de la frecuencia digital de Huamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863. Una nueva alternativa en radio virtual. Buenas tardes, buenas tardes amigos. Estamos iniciando este su radio informativo Huamantla TV, correspondiente a hoy miércoles, miércoles 28 de octubre del 2015. Y vamos a iniciar haciendo un comentario, haciendo nuestro editorial, sobre una nota que aparece en el impreso Huamantla. Y esto es porque se supone, y hay pruebas desafortunadamente, de que un regidor, el primer regidor del ayuntamiento de Huamantla, está buscando la forma de ganarse a los presidentes de comunidad y a los regidores. Porque él piensa, como todos sabemos, que el Partido Acción Nacional podría designar al licenciado Alejandro Aguilar López candidato a la gubernatura del Estado. Para ello, necesariamente habría de solicitar licencia en el ayuntamiento como presidente. De esta manera, el primer regidor, de acuerdo a lo que marca la ley, habría de asumir la presidencia municipal. Pero, también piensa que si no fuera así, si no pidiera licencia el actual presidente municipal, en la próxima contienda habría de participar para ganar la presidencia municipal. Otras voces señalan, como aspirante con relativa fuerza, al actual secretario del ayuntamiento. Y de ahí, el conflicto. Recuerde usted que en el primer programa de esta serie, estuvo con nosotros el presidente municipal, y pues le comentamos el hecho de que ese día, en Cabildo, los presidentes de la comunidad y varios regidores, habían pedido la destitución del secretario del ayuntamiento. Por la misma razón de lo que hoy Huamantla Impreso comenta en esta, su última emisión. Y la reflexión, la reflexión que todos deben hacer, que todos debemos hacer. Entonces, ¿qué no es tiempo, como desde el inicio y hasta el final, de ponerse a trabajar? Y de que quienes tienen aspiraciones, las puedan lograr trabajando y no creando problemas, no haciendo, como todos sabemos, grilla. Ojalá y respeten a Huamantla, a todo, a todo el municipio, los respeten, se pongan a trabajar y esperen los momentos y entonces sí, que busquen lo que quieren encontrar. Gracias. Continuamos. Radio Informativo Huamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863 Una nueva alternativa en radio virtual El Pueblo Mágico de Huamantla Gracias por ver el video.